¡Ay, cuando va mi tierra! ¡Le quiero mucho! ¡Le quiero mucho! ¡Por eso, y siempre te quedé! ¡Hasta el momento! ¡Ay, de ellas no me den a tu vida! ¡Ay, no! ¡No tengo alegría el polonero! ¡Ay, no! ¡Por qué me causaste un peligro! ¡Y a recordar que sea la prima! ¡Equipo a mi Dios, a Dios, a Dios! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡Si yo hubiera sabido eso! ¡Ay, no! ¡No hubiera causado un peligro! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¡tic! ¡Ay, ven! ¡Fun! ¡Ay, ven! ¿Cómo dijo esta mujer? ¿Cómo dijo esta mujer? ¿De vista? A la uva volando que me llevas a caer No quiero, no quiero Que te vengo dando No quiero, yo quiero Que vuelva a cumplir Yo siempre he querido A la uva volando que me llevas a caer Pero de su parte no se sumeniendo Y me llevas a volar No sé que te vengo a caer Pero de su parte no se sumeniendo Y me llevas a caer Ay, mi amor Sigue a cuidar conmigo A mi bono, a mi bono A mi bono, a mi bono A mi bono, a mi bono A todas mis familias Y a ustedes También Bien, 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 bien Bien, bien, bien Y este ritmo está con ustedes y con nosotros. Y este ritmo está con ustedes. 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 Y este ritmo está con ustedes.